Es muy importante, porque, por ejemplo, hay que comprarle algo, tengo mi hija, hay que comprarle algo para su estudio. Todo eso es importante y es bueno esto. Gracias. Estamos tomando tranquilo con mi familia. Siempre se lo digo, vemos en la tele y todo, y le digo, pues, si nos alteramos, va a estar peor. Así nomás, tranquilos y todo. Pues porque hace falta ahorita, ahorita sí lo necesitamos, porque no hay pesca, no hay nada. Pues está bien. En este momento, muchas gracias por que nos hace falta. Pues está bien. Pues estamos viviendo con la ayuda que él nos da más que la verdad. Manda lo que es la mercancía, nos manda el dinerito, pues lo estiramos hasta donde se pueda para poder seguir adelante. Pues hubo una incertidumbre más que la verdad, porque nosotros vivimos de nuestro trabajo, nuestra pesca diaria, puede ver usted aquí, tenemos nuestras cosas para salir a trabajar, pero ahorita con esto que hasta el pescado casi no se viene a comprar, las cooperativas tienen cerrado, de hecho, y pues los compradores ambulantes tampoco los dejan entrar. Por lo de la contingencia, tienen puestos filtros para que nadie casi pase. Pues aquí la estamos pasando, como se dice, con la ayuda de Dios y con la ayuda del gobierno que nos está mandando. Nos trae más que la verdad, tranquilidad, porque ya con esto, pues como le digo, estirándolo poco a poco, pues va saliendo uno adelante y nos trae un poco de tranquilidad, porque todos esos días que no hay el apoyo, como lo hacemos, no podemos salir a trabajar. Hoy casualmente fui aquí cerca, atarraía un poco de mojarra, que le llamamos la mojarra plateada, para comer, para tener en la casa, para comer, cuando menos para comer. Un saludo al gobernador y muchas gracias de vera por el apoyo que nos manda. Como usted dice, tarde, pero a la hora para salir adelante en estos días tan difíciles que tenemos. Gracias. 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 Gracias.